Después de hacer una gran reflexión en el equipo de que era mejor para Baja California, de que era mejor para Mexicali, y esta decisión que hoy estamos tomando es precisamente votar por Marina del Pilar como candidata gobernadora de nuestro estado de Baja California. Sabemos que se va a hacer un buen dueto con Norma Bustamante para salir adelante de todas esas necesidades que se tienen, y sin duda alguna vamos a tener un mejor estado, una mejor ciudad, y un mejor distrito también, el cuarto distrito. Así vamos a hacer amigos, así vamos a trabajar. Los quiero mucho, y les agradezco, y no me olvido, amor con amor se paga, y no les vamos a fallar. Muchas gracias.